Charlie tiene implantado un embrión G, el arma biológica más peligrosa de la historia Curioso con Annette por permitir que algo así le pasara a su hija, Claire llega a Nest al laboratorio secreto Tiene que encontrar a su puta madre Alcancé a leer que decía Es cierto, ando Ando pereciendo de munición Pulseras ID Este complejo de investigación usa la más moderna tecnología en seguridad para garantizar el bienestar de los empleados y la eficacia de su trabajo Para poder entrar y salir de la instalación y poder operar ciertos equipos, los empleados deben usar una pulsera ID Hay tres niveles de acceso Uno, visitante Dos, el personal general Y tres, el personal superior La autenticación se garantiza con un chip electrónico dentro de la pulsera El nivel de acceso de la pulsera se puede cambiar insertando otro chip electrónico Los familiares de los empleados podrán obtener pulseras de visitante Para más información, pregunte en recepción Corro, corro que corro, mato que mato Fuevexan, ¿cómo estás viniendo el stream? Pero digo, perdón, rechiche Buenos días, banda Ven desayunando Me estás desayunando, güey Yo el día de hoy comí comidita china, güey, está muy rica Comí pochito con piña Muy rico Y pollo cantonés con arrocito frito Que les diga, les da risas en serio Registro de la sala de descanso Toby Jackson, entrada a las 3.44, salida a las 7.30 Sara Takahashi, entrada a las 4.51 y salida a las 7.8 Walt Page, entrada a las 12.3 y salida a la 1.36 Anthony White Zero Larker, Death One Lock Y Wayne Lee Entrada a las 20 y no tiene salida Ah, su máquina Qué miedo, güey Mapa del... ok Ah, mira Esto... ah, aquí está Sherry Hecha mierda O sea, mira, se mira bien en el stream, muchachos O sea, no se mira como trabadito o algo Por favor, díganme Si esto es como con Leon, aquí va a haber un putero de... Del Lickers, güey Y no tengo para matarlos Se mira bien, solo hay un mosquito culero en la esquina inferior derecha, capuche Es verdad, de Ickers De Lickers, no Ickers No, no, noают laù No, 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 no , no ¡Ah! 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 Ah, perro, te gustan los toques. ¿Hay algo? Es éxito. Hijo, a ver, échame más. A ver, échame más. Uy A ver Los combino Uff, bien Otro cuchillito Mira, bueno, no está de más Ey, cálmate perro Ah, mi cuchillito Ah, mi cuchillito ¿Qué es esto? Condensador AB De lanzagranadas A ver Una pieza medida para lanzagranadas Permite almacenar más electricidad Alto avantaje Aguanta Ah, pendejo Lanza descargas No lanza granadas Estoy imbécil Eh Ok Acuerdo Te pasas de verga, wey Ah, para esto necesito Como una mamá de interferencia ¿Se acuerdan cuando usábamos Como el decodificador de Batman? Pues esto es algo similar Para modificar las frecuencias De sonido Oh, wait Espera Esto lo tengo que combinar Con la pulsera Sí, sí, sí No, mierda Ok 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 Grabación De las fuerzas especiales Alfa Fantasma El objetivo avanza Hacia la zona oeste Debe ir en busca del virus G Y el agente antiviral Aquí Fantasma Entendido Encuentro en el punto W3 Recibido Aquí Alfa Estoy en el destino Entendido Espera el objetivo Aquí Alfa Veo el objetivo Está abriendo la caja fuerte Recibido Espera la señal Veo el virus G Entramos Doctor Birkin Acompáñanos Y mantenga la calma Que es cuando El hunk Llega Y se cuelea El pinche Este William Lo Ambrose Lo onde lma actualiza la pulsera id spoiler be like no no es spoiler esto ya saliendo el juego eso ya lo vimos en la grabación que vimos en el en el este en la zona pasada se acuerdan el cassette que pusimos en la televisión eso es lo que vimos ah mira hay una hierbita me confundí con una plata una planta del entorno uff pólvora así era todo lo que había sa 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 moviendo el culito sa 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 ah no mamas Oh, Dios mío. Eso es terrible. Uy. Tengo mello. ¡No! Ah, esto va a abrir por el otro lado. Bueno, puta madre, igual tengo que ir. ¡No muédole, Among Us! Él no era el impostor, raza. No mames, yo me acordé que aquí hay unos zombies tipo planta, güey. O sea, zombies con plantas y están bien cagazones. Porque son como los zombies del Resident Evil 7 y son bien difíciles de matar. Ahí está. Los tengo que disparar en los puntos esos. Los huevos. Vamos a traer el mini al estrum. Eh, puta madre. Ok. Dispensando solución, ahora. Cartucho dispersor. Tengo espacio con la concha de su madre. ¿Qué debería de hacer? Voy a dejar el cuchillo. Voy a dejar el cuchillo. No me puedo darme el lujo de dejar cualquiera de mis armas porque si me suelen munición o algo y no tengo el arma, me voy a mamar. Pero cabroncísimo. Entonces el cuchillo es más fácil perderlo. Así que... Bueno, vamos otra vez. Bueno, ahora sí. Perfecto. Uy, el delay. Como cuando dejas un lanzagranadas y en la próxima misión no lo necesitas. Exacto. Sí, por eso no quise dejar ninguna de mis armas al cuchillo, como sea, pues puedo regresar por él. Pero si tengo munición de un arma y no tengo el arma, pues es una mamada. Muy bendita sombras. Parece. ¿Qué te ha llegué? Uy Creo que aquí hay algo Creo que pasa algo malo aquí Este Oh no mentira Siéntesis del herbicida Siéntesis del herbicida de la planta 43 Número 1 Pon un cartucho vacío en el dispensador de tratamiento 2 Añade la cantidad requerida de UMB Número 21 P Epsilon Enfríalo inmediatamente La planta 43 muestra un crecimiento asombroso Si ocurriera por una desgracia sería difícil controlarla En caso de un incidente impresivo Hay que crear un herbicida Siguiendo las instrucciones anteriores para minimizar el daño Destruyo la planta 43 La granada no tengo espacio Puta madre Puta madre Está cerrado Como Ya está nada que ve Ahí hay algo Puedo dejar la polvora Recién 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 la acababa de usar Por Un taza madre We Mames que tengo que hacer Cooler La llave la necesitas Sí Todavía no la puedo derropear Mientras no tenga Mientras no tenga una tachita La tengo que seguir usando Hasta donde sé Aparentemente Tengo que activar algo Está para allá We O sea Este juego ya me lo pasé Y parece que es la primera vez que lo juego No recuerdo haberme atorado en esta parte Claro Ah mira que imbécil Input code Ah Tenía Claro Tenía una contraseña cada cosa ¿No? La puerta Y la jaula esa A ver Que no surge primero El herbicida ¿No? Ah Bueno La concha de su madre We Está rayado O sea Está rasgado No se ve completo Lo que sí se ve completo Es La puerta De acá Este imbécil A ver Ok Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Era Esto 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 Ven Pues ahí Tendremos que bajar Sin munición A puta madre We Y abajo O sea Y allá es donde están los leakers Y este verga ¿Por qué se paró? ¿No se supone que me los chingué? Bueno Espero que abajo Que aquí abajo Haya munición Si no Valdí verga Eh Bueno Lo malo es que no tengo No tengo espacio We ¿Qué hago culero? Algo tengo que dejar Oh De acuerdo Bueno Esto Me agrada Ah Pues no puedo agarrarla Ah Puta madre O sea De todas maneras No puedo agarrarla O sea Tengo ya dos de estos Pero no puedo agarrar ninguno Bien Entonces Tremendo gameplay Ah Pues saben que Creo que lo que voy a tener que hacer Va a ser lo siguiente Me voy a regresar Voy a dejar el arma Que se parece A la de Leon Y wey Llórale Llórale Ah Este imbécil También se paró Caron Ok Ok Vamos a guardar esto Y Tengo que dejar algo más No voy a dejar esta Madre Todas maneras Aunque me encuentre balas No las voy a poder usar Quédate la minigón Por si acaso No mames Ah Pero sería trampa Porque son balas infinitas Todas maneras No las voy a dejar Pero sería divertido, capucha Pero trampa La diversión contra la culpa Oh, 51 balas, güey ¡Vos seas un mamón! ¡Jesucristo me sonríe! ¡Vamos! Servidores Aquí sí o sí hay leakers, güey O sea, yo recuerdo que en esta parte del juego Había leakers Aquí es donde tengo que reactivar la electricidad Hay una plantita Tengo mello A menos que con Claire aquí no haya... Oh, ¿qué es esto? Un trofeo ¿Y esto para qué me sirve? ¡Epa! Una contraseña ¿Será la contraseña de la jaula? Puta madre, la verdad Tengo otra vez lleno Eh... No, no corras, Claire A ver Perfecto Urf Aquí está el pinche leakers Ya lo escuché, güey No me ves Ay, su puta madre Ay, la concha de su madre Eran dos Son dos La puta Esto es cara de verga Que verga Agua ahí, güey No, y todo lo que me van a regresar No, mami Bueno, ya sabemos que No hay que ganar el trofeo ¿Pueden sacar clip del trofeo, por favor? Bueno, ya no se puede Ya es muy tarde Para ver el código Erga, güey Y así no agarro el trofeo, güey Es que ya no quiero dropear nada más, güey O sea... Casi Bueno, ya sabemos A ver Ok, ya está abierta Sigamos mintiéndonos Toma, culero Ahí te van los pinches toquesotes ¿Tú también quieres? ¿Qué está mi cuchillo? Puto Epa Creo que sí es el código de aquí De la jaula El que está en la En el trofeo Eh Y aquí jugador clásico En el PS3 Ah, pues qué triste, güey A ver si me lo acabo Sin guardar la partida Qué hueva Algo me falta de equipar Uno, dos Ah, claro Pues es que tenía cuatro armas Y dejé una Porque no tengo espacio Bueno, eh Si hubieran sacado clip del trofeo Me ahorro, la neta El agarrarlo, pero Como Pensé tarde Pues Me voy a tener que agarrar de huevo A ver aquí Compinar Aquí me agarro la plantita esta Agarro esta mamada Recargo Recargo Aquí no tengo que recargar nada Aquí es donde salen todos estos pendejos Tengo que regresar Que si no Estos imbéciles me aculean No, pero no La falle es, güey No, pero no Bueno, este velleno se levanta de nuevo Y ya le volví la cholla Este tampoco Ay, cabrón Hijo de su puta madre Muy bien ¿Qué hay? ¿No le di? ¿No le di? No le di ¡Qué imbécil! Cabrón Ante al otro Ok, se murieron los dos La concha de su madre Ok, no hay luz Cierta Ok, ¿cómo liberé un potor de espacio? Ah, pues tiré la granada ¿Y qué más me gasté? Me gasté la vida esa Muy bien Siempre pensando O sea, vieron Alta jugada Me acabo de aventar No me curé Maté a todos los zombies Y a los leakers Y a los leakers Y hasta me hice Tres espadas en el inventario Porque Ah, qué glitchazo Me acabo de aventar ahí también Pues no, soy un No, soy la verga Del Resident Evil Acabo de aventar Tres jugadas al hilo Le volé la cabeza Glitché la puerta Me culé a todos Hice espacio en mi inventario Estoy al putazo Y hasta con protección Papá Topo del gato Te dice que si le disparas A la grande en la boca Un zombie te hará un trofeo Pero no estoy jugando En Playstation Para que me den un trofeo Estoy jugando en la combo Ahí está la verga Bien Sí, pero eso Reparte cartas Ah, combina Sí, cabrón No te doy a alguien Todos han transformado En vegetales Vuelven una y otra vez Hay que quemarlos a todos Hay que quemarlos Hasta en el cuerpo Este Completamente Chamuscado Muy bien Esto es lo que necesitábamos Este vieja pendeja Se volvió a parar Este es el atajo Bien Entonces Les dije Les dije O no les dije Bueno Ahora ¿Dónde estaban? Lo de Terminal de control Las personas Ok Tacos Los tacos De canastas Tacos Camas Disyuntor La seguridad Sherry ¿Dónde estaban Las hueás para? Ah, mira Aquí en Cafetería Cartuchos Ah, no mames Esto ¿Cómo no lo vi? Esto lo necesito Es munición Para mi Pistola de electricidad No, bueno Se la dejé Hasta allá La verga Ah, es que fue En la cafetería Donde estaban Todos los pinches Monstros Bueno Eh, no sé Si ahorrarme El viaje A ver Primero vamos Aquí Ah Sí Para deshacernos Del trofeo Antes de Que la verga Contigo Güey Tú también Culero Vámonos Huevos Eh Muy bien Eh Tatatata Tatatata Tatata Era 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 esto Esto Todo esto No Era al revés Eh Así Luego Bueno ¿Cuál? Así y así no a ver este ok, ah era en medio me acuerdo ok luego era el chiquito luego este, luego este ah no ahora el revés jajajaja ah cabrón como que no se está haciendo mal todavía ah, ahí está ¿por qué no me agarra? el tercero es el número 6 ah, ok, lo está ok, ya vi cuál fue mi error, claro estaba poniendo este en lugar de este, ¿no? ah, no tengo que verlo muy bien ok, es el punto y hacia arriba de acuerdo entonces, ok, si es el 6 como dice Wesper este chiquito este de acá el grandote y ahora sí ok el sexto, sí, sí, sí bueno, vengo a dejar mi video y coloco una carta boca abajo y termino mi turno ¿qué onda Wesper? digo, ¿qué onda Wesper? ¿cómo andas? ah, se pararon los tres así de vergueros bueno, gracias que me dieron el dato de que hay que quemarlos a la verga bueno, esto ya lo podemos mandar a la verga sí adiós este güey mira cuándo quedó chicharrado este verguero no se para otra vez estos de aquí sí se van a parar otra vez van a ver por pendejos por culos ok manual mode manual mode adjust amount of solution to match cartridge capacity que la verga no se para otra vez con ok este de aquí son las dos mitades y a este no más o menos tal vez uno que imbécil acabo de aplicar ingeniería inversa no, 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 me pasé pendejo sigamos mintiéndonos el charrín gringo le dio covid ¿neta? no te refieres al trump no te refieres al trump no te refieres al trump Donald trump Donald trump ingeniería inversa la señor francés ahora la ruta más corta perdón wey ya sé que me escuché un poco mamón una disculpa a huevo no, que pendejo ahora solo tengo que regresar parense hijos de la verga parense para que vean como les doy un pinche quemadón me voy a llamar la plantita wey por si acaso esto no se escucha bien de hecho cuando yo llegué a este nivel en mi primera round pensé que iba a pelear contra un jefe tipo planta acá como planta error la temperatura de la solución está fuera de la ruta aceptable ahhh todavía tengo que enfriarla o algo así wey de verga y eso ¿dónde lo hago? wey ¿en el laboratorio también? ¿cómo me tengo que ir? a ver este enfriarlo inmediatamente la planta 43 no, no, no no, no, no no, no, no creo que tengo que ir al otro cuarto Me voy a ir por las balitas Ah, cierto, cierto, me voy a ir por las balitas Gracias por recordarme De que fuera por la munición eléctrica Estos güeyes se van a levantar Ya les salió ahí un granito Así que para la próxima que venga Ya van a estar levantados Oh no Ay, que puta hueva Ay, mi cuchillo, cabrón Ya todo sin fila Voy a guardar antes de que pase una desgracia A ver, ok Es hasta acá, la puta madre Bien Security room Ok Creo que sí tengo que ir ahí donde están las camas Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón A mí me dicen el camaleón Porque cambio de color Para cada situación yo tengo un mejor color Como que error M.U.F. A ver M.U.F. 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 Gracias por ver el video 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 Y ahora si se rompió el cuchillo Gracias por ver el video Todo por esos cartuchos ¿Pero tienes otro cuchillo? Así es, lo tenía guardadito ¿Ya ven como pienso en todo? A ver, ¿por qué me sigue saliendo en rojo, eh? Ahí es lo que me falta tomar De aquí Así es, mira, munición Carajo Hay una granada ¿Dónde está la granada? Aquí está Ahora sí, todo está en azul Ya nos podemos ir a la verga Bien looteado Ok Ya tenemos todo en azul acá Nada más falta acá el invernadero Todo por explorador Bien looteo Bien looteo Hum Ok Vamos por el cuchillo Guardamos Y creo que tenemos que regresar abajo Dale veo Si lo bueno es que tenemos este atajo The fuck Lo bueno es que nos culiamos a los Lickers Y si regresan Pues no se que va a pasar porque solo tengo una granada Este No se si le puedo aventar las descargas a los Lickers Espero que si Espera intenta pasarte el laberinto Yo no paso el nivel 7 Y todavía El juego dice Laberinto ripilante Ok Muy bien. ¿Por qué se mueve, güey? No te muevas, culero. No te muevas. Este es Morph también. Ah, no, este es Morph. ¡Listo! ¡Listo! No te muevas. ¡Listo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 sigamos mintiéndonos sigamos mintiéndonos ay la puta quémate hijo de la verga sigamos mintiéndonos sigamos sherry habata inara aoi aoi a nos son tres por qué verga son tres a no son solo son dos as 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 ¡Malditas plantas de mierda! ¡A la verga! ¿Ese wey de donde salió? Si se paran después de que los quemé wey, la neta ¡Alsa la verga! ¡No mames! Bueno, todo bien Tengo pólvora Bueno, ya explore todo esto Ya no hay nada más que sacar Voy a guardar aquí ¡Y vámonos! ¡Qué chingados están mandando de caritas! ¡Qué chingados! Muy bien, más explorar Más hueva Pero tenemos que pasar esta parte del juego Muy bien, video Si está en OSS ¡Ah! ¡Mainte! ¡Qué chingados! ¡Nos vemos! ¡Ppassé ! ¡Ya me gusta, pues! ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡¿Se le izquierda?! ¡Mațihele ¡Por favor! ¡Suscríbete! Vamos a ver el video Dr. Birkin, you'll come along with us quietly You think I didn't know you were coming This is my life's work I'm not handing over anything We have our orders, Dr. Birkin I'll ask you one more time Hold your fire What the fuck were you thinking? Our orders were to bring him in alive We're in, sir But we had a snafu Target resisted We had to take him out That's correct, sir Roger that Just the samples, then Let's move Hecho mierda Corel electrónico de William Birkin Jane Doyle Suspender la investigación de G La Corporación Umbrella ha decidido detener toda la investigación llevada a cabo en el laboratorio subterráneo de NEST sobre G Se ha cortado la financiación del proyecto y el director, William Birkin, ha sido retirado de su puesto Remitente B.E. Pasivo Gracias por su correo, Dr. Birkin Los jefes han expresado su interés por el arma biológica evolutiva Que ha mencionado No se preocupe por los costes Nuestra compañía es la mejor financiada de los Estados Unidos Richard Kessler Enhorabuena Me he enterado de la noticia G Casi está listo Me parece raro que nunca informaras al laboratorio de investigación de la sede de Umbrella Pero supongo que puedo hacer la vista gorda Eso sí Envía los datos, ¿vale? Y no te preocupes Has hecho un buen trabajo con G Pero podemos ocuparnos del resto Remitente Jane Doyle Avisa de amonestación Está bajo sospecha por haber violado su contrato con la Corporación Umbrella Tenemos información que apunta a que ha reclamado los derechos del Proyecto G Y se ha puesto en contacto no autorizado con el Ejército de los Estados Unidos de América Responda a la citación del Comité de Investigación en 24 horas Upa, se lo culearon por... Por... Se les puso pendejo, güey ¿Qué les digo? Se puso en la pendeja Oh, perfecta Nada de Poder ¿Tienes que lo hicieron por eso? Mira, con el Revelations Este es el logo del Resident Evil Revelations Resident Evil Revelations Lluvia topo en descontaminación Él no puede ser, el cuerpo estaba en la electricidad Que grande la Among Us Diario de investigación Yo maté al azul, pero no vi nada El Kenneth siempre Sujeto 449 Tras la implantación del embrión gen del sujeto Hemos hecho una incisión de 50 centímetros Desde el pecho al abdomen Para la observación Con ayuda del equipo médico El nivel de conciencia del sujeto se mantuvo entre 15 Lúcido GCS10 No obstante, el nivel de conciencia del sujeto se deterioró Y se estimó que no era necesaria más observación Nos hemos deshecho del sujeto Observaciones de la tasa de reproducción Sujeto 501 Se administró el virus G al sujeto 501 501 mutó a la forma G y fue incluido en un grupo de 30 sujetos de prueba Tras 2 horas y 36 minutos se observó que había implantado un embrión a todos los sujetos menos en uno Nos deshicimos de todos los sujetos Un sujeto se vino abajo durante el experimento y se quitó la vida Experimento de resistencia al virus T Sujetos 628-639 Hemos administrado el virus G al sujeto 628 Que había mostrado una ligera resistencia al virus T El virus se administró después al sujeto 639 Con quien 628 tenía una estrecha relación 628 mostró signos de resistencia Pero recibió la implantación del embrión tras 24 minutos La resistencia al virus T no hace nada para detener el deterioro mental causado por el virus G Reencarnación Guarda eso Bien Oh Es pipí Son miedos Muy bien A este yo lo puedo mandar a la derecha Vierta Tengo que volver a la Sherry Oh, más polvora grande Y dale, dale Tiburón Venga, más polvora Venga, carajo Poggers Poggers, poggers, poggers Poggers Aunque saben Qué significa esto, verdad Significa que me van a romper la madre O sea, me acabo de abastecer de munición Me dieron para guardar Esto no tiene otro significado Más que me van a romper mi puta madre Tu mierda de nuevo ¡William! Esto termina ahora Saquen a la coja de aquí Y que no puede ni con ella misma Cuál coja ¡William! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Whatever you do. Don't stop until it's finished. Trust me. This is next now. That's locked. 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 que más hay, más munición aquí venga es un puto la munición ay cabrón ay que pendejo estoy venga a que van las potenciadas ay cabrón aquí no hay balas de ametralladora wey a ver voy a ir por la granada que está aquí ah bueno que imbécil wey no hay balas de ametralladora wey cutillo queima chingoso madre muy bien a la primera a la primera Ah si me muero wey Pero lo logré Guarda Ah si se me pasó No pero aquí no tengo para guardar El guardar está hasta acá Puedo guardar Apenas entrando acá al área norte Hasta Sherry Osea igual mira toda la munición que tengo Una granada Tengo esta De hecho ya vamos a terminar muchachos Ya solo falta el último jefe Y nos vamos a la verga No sé por qué tan lejos No nada más ¿Por qué no me gusta ir ahí wey? Hey I knew you'd make it My mom needs help Annette Sherry Or how are you? Okay But you don't look so good Mamá tiene que ir Mamá tiene que ir Mami Hey To look at the screen Oh thank God So Sherry So Sherry's gonna be alright She'll be weak for a little while But Yes She's free of the G-virus Did you hear that? F F ¿Qué ha pasado a ella? Se está muriendo una vez No 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 te preocupes You got me Take my daughter To safety I'm sorry Sherry For everything Your life is what is important We can't just leave her here You're right We can't Atención Unoffice La grega empezó a Empezó a vibrar el control ¿Qué significa eso? Es un coat de self-destructo En caso de que el G-virus se quede el edificio Hasta ahorita se destruye Ya que se hizo mierda la ciudad Chinga tu madre Save my daughter No Sherry Sherry Sherry, te senté el palomón Nadie Topo y su vibrador ¿Cuál vibrador? Es el control, pendejo Sherry Listen Vibrador es el que has de tener tú en la cola, güey You really gotta get going Topo rage You were right about this jacket I'm so lucky to have you We can talk more about that later We gotta hurry now Come on Pinche león, como no se quiere agasajar a la Claire Que rica chuleta Sherry, can you walk faster? Yeah I don't want to rush Corre Sherry Corre Sherry Sherry Corre el escuincla Que no es que va a explotar este pedo A ver, antes que nada Todo bien cargado Porque lo voy a necesitar Puta, debía haber guardado No, pues ya valió verga Lo bueno es que guardé antes de entrar O sea, lo más que puede pasar Es que me salte la cinemática y ya Um, Claire Yeah Thank you for being so nice to me For helping me I'm really glad I met you I'm really glad I met you too, Sherry But save your thanks until I get you out of this place And still death To the bottom level train platform Yeah Ooh, ooh, ooh Sigamos mintiéndonos Sigamos mintiéndonos Tengo vuelpito chueco ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Amá, Depression! ah mira aquí puedo guardar Uh, la concha de su madre Me voy a llevar la bazooka No es cierto, webe Nah Uh, música de escape Todo juego de Resident Evil tiene que terminar con una cuenta regresiva Porque el laboratorio o donde sea verga que Stainway va a explotar El que me diga lo contrario es Jotto ¿Qué haces niña? Corriendo en círculos Es lo contrario Topo Lo contrario Ya sabía Ya sabía que son mañosos Epa, estoy dejándome algo Munición Dale niña, corre, corre No mames, niña No mames, niña No mames, niña No mames Ay, la puta, madre Corre que se munición de granadas Tengo dos cuchillos Y no dudaré en usarlos ¡Ah! ¡Ojojo! ¡No! 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 No ¿Qué haces, güey? No tengo tiempo ¿Qué haces, güey? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tengo que ir a esta trenza, ¿vale? ¿Tienes que ir a esta tren? Tengo que ir a esta trenza, ¿vale? Bien Prometo que no me voy a mover Bien Cuidado Siempre Seguí Ok 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 Hice algo Ok Ok, rise Clare ¡Claire! ¿Qué? ¿Leon? ¿Estás aquí también? Sí, pero todo el lugar está subiendo. Mira, necesitas salir. ¡Claro! Sé, encontré un camino. Creo que todos podemos hacer. ¿Dónde estás ahora? ¡Claire! ¿Estás ahí? ¡Leon! Me siento, estás rompiendo. ¡No te preocupes conmigo! ¡Suscríbete aquí! ¡Leon! ¡Leon! ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Suscríbete aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahorita lo del server para mí es un gasto no indispensable, así que discúlpenme, pero me tengo que ocuparme primero de otros gastos antes de pagar el server. Ahorita puede ser la clear A o B, no estoy seguro, o sea, no sé cómo funciona el hecho del A o del B, pero sí, no, ni idea. Es que dicen que el canon es primero clear A y luego Leon B. Es que no sé cómo jugar, o sea, no sé cómo... O sea, no sé cómo, sí, no sé cómo se refieren con eso. No sé si el A significa que es el primer run y el B el segundo para obtener otro final, no sé qué verga, o sea... No, no sé qué tenga que... Ay, cabrón, ay, cabrón, ay, cabrón, se trabó los créditos. O sea, todo el juego no se me trabó, pero los créditos, ¿qué tal, no? Tremendo. Un juegazo. Parece que sí, primero jugar con clear A y luego continuar con Leon. Ah, ok. Cielos, qué macizo. Cielos, qué macizo. Pues yo lo hice al revés, primero jugué con Leon y luego jugué con clear. Así que supongo que fue clear B, no sé. O tal vez haya sido clear A porque mi save file del primer run de Resident Evil quedó en la otra máquina. Bueno, que decir que quedó en la otra máquina es un decir porque es mi mismo disco duro, pero está formateado. Se lo formateé, no tengo nada de la compu vieja en esta compu nueva. Así que no sé, no sé. Ah, ya quiero que sea invierno para ahorrar dinero. Bueno, que suelten las ofertas locochonas. Poderme comprar Nier Automata si es que está en oferta, pero si está en oferta Sekiro, las sombras mueren el doble. Me lo voy a comprar. Así que se vendría el Sekiro, muchachos. Si obtengo dinerito para final de año. Pero ahora se viene una oferta, sí. Pero, o sea, me refiero... Es que en las ofertas de invierno es cuando está más cabrón en las ofertas. De hecho, ahorita hasta el día miércoles va a estar en oferta Nier Automata en 300 y cacho pesitos mexicanos. Y me lo compraría si tuviera los 300 pesitos. 29 de octubre. ¿El 29 de octubre va a haber ofertas? Ah, mira, esto es Claire B. O no sé. O es mi clasificación, tal vez. No sé si tenga que ver esto con el final. Pero bueno. ¿Es mi nota? Ah, ok, es mi nota. Claire Redfield. Mira, me lo pasé en 7 horas con 47 minutos. Casi 8 horas. Bueno, a ver. El speedrun. Ve de babosa. De babosa y peluda. Ve de qué. Ahí se apagó el control. Pero eso no agarraba. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!